Y ese balón no llega a Ioan Payés, que mete la mano al anticipándose a Cooper Y hace que corra el segundero, 18 segundos Nunca habíamos visto a Ioan Payés y le hemos visto muy buenos partidos como esta noche Y fíjate como le aplaude Jaime Ventura desde su banquillo Consciente de que es el hombre que está manteniendo el tipo Balón para Alberto Lozen que se va solo, va a anotar Alberto, Alberto anotó, anotó 53, 43, 10 por encima Y sacó como la primera mitad, al revés el equipo de Huesca Se lo hizo Loximesa y ahora Loximesa se lo ha hecho el Peña Recreativas Se va Álvarez sobre la defensa de Alberto Lozen, no deja que siga, falta personal desde la banda Otra del Cap y Alberto Lozen, como siempre eficaz, como siempre trabajador, como siempre positivo para el equipo Y que ha salido a minarle toda la moral a un hombre como Luis Álvarez que es muy importante para su equipo Sacó Luis para su hermano, Álvarez jugando con Clavero, metió el pie Grandier Hall y corre el segundero de nuevo 15, 52, 10 por encima Magia Huesca, 53, 43 Álvarez con Clavero, Clavero para Álvarez Triple de Álvarez, Vázquez, no, es de 2, está marcando me parece Efectivamente, de 2, 53, 45 Justamente en el aro contrario al que nosotros tenemos más próximos de nuestra posición de comentaristas Alberto Lozen con Brian Jackson Brian Jackson jugando a aro, anotar, anotó y falta personal Vamos a ver qué señala este señor No sé si va a valer la canasta, no va a valer la canasta Este señor, en fin, sabe arbitrar el baloncesto pero en esta ocasión ha demostrado que no Porque la personal para mí ha sido clara cuando Brian Jackson estaba arriba intentando lanzar Grandier Hall con Joan Vallés, Joan para Eduardo Sabater Sabater con nadie, Grandier Hall con su duelo Es terrible frente a Spicer Sigue Eduardo Sabater, pintando Edu, gana posición y anota Dividió, cogió el pasillo, se fue a la cocina, saca Magia Huesca Vamos a ver qué ha pintado el árbitro, no, se la da Decía la mesa que paraba en el cronómetro porque este señor, el señor Cooper, hay que dar el balón en la mano que él no lo va a buscar 55, 45 Juega Álvarez, Luis, Luis con su hermano, pintando Intenta jugar en solitario, mete la mano a Joan Vallés, intercepta Balón para Grandier Hall rápido, hacia Eduardo Sabater Eduardo Sabater espera a Grandier Hall, juega con él Y Grandier anota 57, 45 La vorágine, como decía José Luis Trayero Impulsado por la serie de acierto de Joan Vallés, contagiado del equipo El cuadro verde se ha ido hacia arriba y ya está, 12 por encima, 57, 45 Y defendiendo muy bien, Clavero Tiene a Luis Álvarez, intenta un triple Más que ahora sí fue triple 57, 48, no tendrán otra forma de intentar acortar Y permíteme también en el capítulo de aciertos señalar que Jaime Ventura hasta el momento ha estado perfecto Tanto en la dirección como en la situación de cambios del equipo Grandier Hall, a balón recuperado por Joan Vallés Ha robado un balón Joan Vallés, se la da Grandier Hall y machaca Asistencia de Joan Vallés que se había permitido robar el balón antes Tiene una clasificación de 3, la calificación que es habitual, un 4 59, 48 11 puntos por arriba, magia Juega Álvarez completamente solo Encontró puerta atrás, se coló por ella y anotó 59, 50 Sensacional también el trabajo defensivo que está haciendo sobre los dos americanos dos sin mesa Concretamente la red pisa en esta segunda parte Brian Jackson, lanza, no anota, sí, anotó Con doble rebote nero, suspense y dos puntos y tiempo muerto solicitado por Iviarte Ante la arrebatadora sesión de juego que nos ha mostrado Peña Recreativas en estos 6 minutos y medio de la segunda mitad Al acierto de los jugadores hay que volver a incidir en el acierto que ha tenido Jaime Ventura De sacar al equipo que él puede considerar rápido Esto nos da más la razón que si la pasada semana se le criticaba el que en el equipo rápido no estuviera Grandier Hall Hoy está Grandier Hall, está Alberto Alocen, está Ador Sabater El equipo corre y tiene una mayor seguridad La actuación de Joan Payes y la estrategia de Jaime Ventura Decisivas en estos 11 puntos que magia tiene en este momento de renta Hostelera, ausense, frío comercial, balanza, básculas, máquinas de hielo y café, hornos, registradoras Todo eso, todo y mucho más en hostelera ausense 61, 50, 61, 61, 50, 5, 0, 11 por encima Magia Huesca, aún queda mucho balón Esto es 13 minutos, 31 segundos Álvarez con Cooper No anota, metió la mano Brian Jackson Qué suerte para Cooper que se encontró el balón ahí mismo Y transformó, 61, 52 Iriarte pide manos arriba Grandier Hall Corta zona, se la van a Sabater Sabater con Brian Jackson Qué posición para Brian El balón rebotado para Grandier Hall Falta personal de Spicer Creo que será la tercera, José Luis Tercera falta personal Y Grandier Hall, como los buenos americanos, le dice Y mirándote a la cara, te la iba a machacar Pero te he hecho una falta personal Y aplaude, aplaude la acción 61, 52 Joan Payes con Manolo Garrido Lamentándose de un golpe seguramente Todo el mundo Acompaña en su lanzamiento a Grandier Hall Transforma el primero Con algo de miedecillo para todos Pero entró finalmente 62, 52 10 puntos es la brecha Otro más Grandier Otro más Grandier Cuberterías, vajillerías, tapicerías, muebles Lámparas, decoración, complementos Todo en la nueva sección Lista de boda de Montovellaz Joan Payes Doliéndose de un dedo Se aproxima ahora A ese rebote Es muy buen amigo Joan Payes Del señor Michana De la amistad Vino y de lejos de ahí Que el árbitro se ha interesado Perfectamente por su dedo Grandier Hall Busca aro No lo va a encontrar Rebote para Cooper Fue muy fuerte el balón 62, 52 Álvarez Álvarez con Luis Luis para Clavero Clavero a nadie Ahora sí para Cooper Cooper se va por línea de fondo Muy bien Buen movimiento de Cooper Ganó una buena posición Jugando perfectamente Buen movimiento de pies Cortó la zona Grandier Hall Está en una posición cómoda Prefiere detener Tranquilizar Jugar con quién Ahora bota con nadie Se la juega a él No entra Rebote para Spicer Spicer sacó ya Hacia el base Luis Luis El de Alcalá de Henares Ex jugador del dribbling Para Clavero Clavero todavía no ha hecho nada Bota bote bien para Cooper Y Cooper No entra Falta personal previa De Grandier Hall Situación alarmante Estábamos viendo A un Grandier Hall No Falta personal Me parece que ha señalado Que de Alberto Alocen Sí, es la tercera puesta Y además Vamos a ver Si la edad de tiro Efectivamente Van a ser dos tiros Podían haber sido Dos puntos Y un lanzamiento adicional Pero falló desde debajo El mismo Cooper 62-54 Ocho puntos Que son siete ahora Que no está Todo resuelto Doce minutos y medio Y vuelve a lanzar Cooper Se lo piensa Medita Mira el aro Bota con mucha lentitud Lanza No menos lentamente Y transforma 62-56 Seis puntos De los doce Que llevó a tener Magia Huesca Eduardo Sabater Para Alberto Alocena Alberto Alocena Joan Pallés Joan Pallés Se la juega de cuatro metros Y anota Está seguro Certero En cualquier posición Joan Pallés Y el equipo lo sabe Y lo está buscando Para que él tenga La responsabilidad En este partido 64-56 Sigue machacándose En defensa Magia Huesca Es muy difícil Mantener ese ritmo Que está llevando Hasta la fecha El equipo Conducido Por el base Eduardo Sabater Y la escolta Alberto Alocena Álvarez Jugando solo Allí se anticipa Eduardo Sabater Saca Magia No Sacará Oxinesa Les quedan 14 segundos De posesión Y un americano Irá por ella Es Cooper Se la da Luis Luis 9 para Clavero Clavero Con Brian Jackson Delante Gorro de Brian Recupera Eduardo Sabater Eduardo votando Son cuatro para dos Da Joan Pallés Joan Él completamente solo Pelea Alberto Alocen Compate de Alberto Yo creo que van a dar lucha Pueden dar fuerte también lucha Tienen que darla Pero que pelea la de Alberto Alocen Como se ha lanzado por ese balón Y Alberto una vez más es consciente de que ha salido a la cancha A cumplir una misión y la está haciendo a la perfección Trabajar Machacar Hacer trabajar a un hombre como Luis Álvarez Para que en la rampa final de este hombre acuse el esfuerzo Salto Alberto Alocen Y se la llevó Juega con Eduardo Sabater 64-56 Se preparan López Rodríguez Y Jordi Buch Granger Hall Para Alberto Alocen Alberto juega a tabla Una nota El rebote es para Cooper Cooper con Granger Hall al lado Se la deja Luis Entra Eduardo Sabater Tendrá que correr mucho Para ganar de nuevo posición Luis ya está allí Defendiéndole otra vez Eduardo Sabater Para Álvarez Triple de Álvarez Básquet 64-59 Cinco por encima Baja Huesca Alberto Alocen Con Eduardo Sabater Sabater pide movimiento Sus compañeros Esa rotación Recibe Jackson Brian Jackson Fintando Por línea de fondo No va en la canasta Pero es falta personal Tercera de Clavero Tercera Tercera de Clavero Que metió la cadera Porque Brian Jackson Le lleva remontado ya la línea de fondo Quizá El equipo en este momento Debería de buscar El buena situación de tiro De Brian Jackson Para ver si desde fuera Se puede anotar alguna canasta Eduardo Sabater Con Joan Pallés Joan tiene delante a Cooper Saca para Granger Hall Granger dentro A Brian Jackson Bajó el balón Y se lo limpió Ahí Luis Luis para su hermano Álvarez jugando con Luis Luis se lo piensa Detiene Juega para Clavero Clavero levanta mucho Va a anotar No Al salto Brian Jackson Quien saca Oxi Mesa Que viene dentro del rebote Brian Jackson Porque de lo contrario Cooper no hubiera enganchado Ahí debajo de la canasta Hubiera podido anotar Con relativa facilidad 64-59 Tres arriba Tres arriba Va a sacar Va a sacar Magia Huesca Es de la banda Y se preparan los dos cambios De Jordi Puchiló Pedro Rodríguez seguramente por Alocen Y Eduardo Sabater Que avivaron el ritmo del partido Y quizá estén empezando a usar el esfuerzo Porque han corrido una barbaridad Alberto Alocen Bien para Joan Pallés Joan con Cooper delante Joan Pallés saca Perfecto para Eduardo Sabater Se la juega triple No entra El rebote es para Luis Luis con Spicer No entra No vale la canasta Pero va a tener dos tiros Me parece Spicer Si va a tener dos tiros Y me parece que ha sido falta personal De Alberto Alocen Vamos a ver que marca el colegiado No Me parece que ha sido de Eduardo Sabater Ha marcado el número 4 A ver si la mesa Levanta la tablilla correspondiente 64-61 Tres puntos De Distancia entre los dos equipos Y va a lanzar Si es la primera de Eduardo Sabater Y va a lanzar Spicer A 10-19 Acortó 64-72 Puede haber distancia mínima El parcial ha sido desfavorable En los últimos minutos Para Peña Recreativas Que llegó a tener 12 puntos de ventaja Con esa racha portentosa De Joan Pallés No anotó Spicer Y el mismo Joan Pallés Ha dejado el balón 74-62 Para López Rodríguez Vital este ataque para Magia Granger Hall Ganando posición A bote Se levanta Va a anotar Anota Y además Fuerza falta personal Y es la cuarta De Larry Spicer Un hombre que no ha anotado En esta segunda parte Nada más que este Tiro libre Que ha lanzado Perfecta la acción De Granger Hall Que devuelve un tanto La tranquilidad en el marcador Al tener a 4 puntos A Lox y Mesa Con posibilidad de estar a 5 Si Granger Hall Anota este adicional A ver Granger Lanza No anota Y se la lleva Cooper 66-62 Clavero al contragolpe Se detiene ahora Espera que lleguen sus compañeros Ya está en el rebote Cooper Joe Cooper Es Álvarez el que juega con Spicer Spicer un poco descentrado Recibe dubitativamente Lanza y no anota A la falta personal Spicer se va Es la quinta falta personal De Spicer En el choque con Jordi Puig Hasta luego Spicer Estaba Estaba quejando Estaba totalmente Desequilibrado Porque el tiro que se jugó No se lo tira a nadie Estando su equipo como estaba Con posibilidad de reducir Mucho la ventaja Se jugó un triple Que escasamente llegó a tocar el aro Luego fue como una bala Un balón que tenía prácticamente En sus brazos Un jugador de magia Y al entrar por detrás Con auténtica Con auténtica Me parece que se está quitando El chándol Gerardo Rubio Y no Ibañez Vamos a ver Si es Gerardo Rubio Porque Ibañez Lleva a Luciantes Una barbita No creo que se haya Faitado en el descanso 8 Rubio Efectivamente Gerardo Rubio Jaime Ferrer Jaime Final en Lugo Breogán 85 Cleza Ferral 69 En la segunda parte Se distanció El equipo de Marel Sánchez 66-62 López Rodríguez El saque E importante Se ha ido Spicer de cancha Jordi Puch Por la derecha Va a perder Recupera Juega con Brian Jackson Que va a la ayuda 20 segundos aún de posición La defensa individual Del cuadro forastero López Rodríguez Circulando calmosamente Con Buentino El balón es interior Charlie que se vale Levantar Juega tabla La nota rebote Para Grandier Hall Grandier machaca Qué poder El jugador Rubio Lo va a tener más fácil 68-62 Pero qué poder En el rebote Cómo ha saltado Lo ha cogido allá Arriba de todo Y al caer El balón Solo se ha vuelto A levantar Y ha machacado Una canasta Está en la misma barba De rubio López Rodríguez Defendiendo a Luis Y ya habrá pasado De los 20 puntos Ha pasado ya Tiene 22 puntos En su haber Con unas series Impresionantes Luis Con el esférico Defendido por López Rodríguez Oscilando las piernas Bien Brian Jackson Intercenta el balón Se va en sprint A la carrera Gira Juega con López Rodríguez No se decidió a tirar Qué raro Brian Jackson Había pase interior Y no lo ha visto Ha visto mejor a Charlie Que a Joan Payes Que estaba bajo el aro Grandier Hall Botando el esférico Mueve para López Rodríguez López Rodríguez Saca Hacia Jordi Puch Jordi para Grandier Hall Grandier bota Falta personal De Gerardo Rubio Dos tiros para Grandier 70-62 8 minutos 28 segundos Pienso yo que serán dos tiros Para Grandier Vamos a ver si no le dan dos tiros Sí, dos tiros Además ahora el Magia Ahora viene encargar el juego Sobre este hombre Porque consciente de que Joan Payes sigue marcado por Cooper Va a haber más facilidades Para que Grandier Hall Pueda entrar bajo los tableros Con la marca de Rubio Que no con la de su compatriota Spicer Que se ha ido Vota Grandier Hall 8 minutos 28 segundos 9 puntos Con este 71-32 Para Magia Huesca En el más puro ambiente Neoclásico Aragonés Tres restaurantes distintos Con una escogida Carta de invierno Hotel Sancho Abarca 7-1 6-2 10 puntos 72-62 Sacó Gerardo Rubio Para Álvarez Álvarez con su hermano Luis Tiene delante a López Rodríguez López Rodríguez Sigue muy cerquita de él Mueve para su hermano Luis con Álvarez Álvarez para Luis otra vez Repite hacia Álvarez Finta muy rápido y fibroso Gorro de Grandier Hall Suerte para Luis que recupera Se la juega No anota Granger Compañés Para Granger Granger corriendo mucho Ha tardado Granger Hall Se va del perímetro Y ahora aunque le aplaudan Yo creo que podía haber aprovechado Perfectamente La superioridad numérica Podría haber metido un balón a Charlie Para que estuviera intentado Jugar ofensivamente Joan Pallés Se levanta No anota El rebote de Grand Jackson Fuera Sacará Oxi Mesa de Granada 72-62 Era un balón Que con un pelín más de suerte Podría haber entrado 7 minutos 46 segundos Álvarez con Gerardo Rubio Rubio el exjugador del Caja de Álava Todavía no ha cedido Lo hace ahora Para Luis Luis moviendo Hacia Clavero 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 Con Luis Luis para Álvarez Álvarez interior Hacia Cooper Se queda clavado Joan Pallés tiene que levantar mucho Cooper Va el rebote Va Granger Hall Falta personal de quién De Granger La cuarta La cuarta falta La situación no es muy alarmante Porque si Granger Hall Sabe dosificarse El marcaje al que está encomendada La que es el de Rubio No le va a crear tanto problema Pero lo que no debe hacer Es ahí no deber entrar Con auténtica carga Como ha entrado ahora Por un rebote En donde lo tenía francamente difícil Saca desde la banda Oxi Mesa 30 segundos más Sacó Luis con Álvarez Repite para el base El director de juego Votando con la mano izquierda Fuera siempre de zona El esférico Es para Cooper Con qué suerte Con qué fortuna Ha conseguido anotar 72-74 Jordi Puch Se está preparando Suárez Nuevamente Jordi a votar Para Brian Jackson Siempre por fuera Jugando con Lope Rodríguez Lope Rodríguez Charly Para Granger Hall Granger se lo piensa Corta la zona Joan Pallés Joan no recibe Jordi Puch aguantando Controla perfectamente No falla pases Para Joan Pallés Se la deja Brian Jackson Por línea de fondo Se levanta Brian No anota Falta personal de Gerardo Rubio Intencionada Se podría apitar Si los árbitros Como han indicado Con su gesto Fueran rigurosos Si la ven La tienen que ver Intencionada Porque lo que ha hecho Ha sido agarrarle Para que no entrara Al rebote El moreno jugador Del Magia Ya está la banderita Uno más uno Para Granger Hall 72-74 6 minutos 55 segundos Granger con su primer tiro Hablando con el árbitro Se lo piensa Bota Lo hará tres veces Mira el aro Lanza Levanta mucho Va a entrar Entró 73-74 9 por encima Los chicos del Peña Son tan altos Y tan fuertes Porque comen muchas Patatas fritas Y magdalenas Dama Un Dama De nuevo Granger De nuevo Con su movimiento Que es habitual Característico Conocido en Huesca Levanta Y también entra Arco perfecto El que describió El balón lanzado Desde la muñeca De Granger Hall 74-64 7-4 6-4 10 puntos arriba Magia Huesca Clavero Se la juega No va a notar Queda corto El rebote para Para Cooper Que toca con la mano Abre hacia la derecha Donde está Álvarez Álvarez botando Saca para Cooper Que va a machacar Con que fuerza Era un rebote Que con un poquitín Más de agresividad Lo hubiera podido Recuperar El Magia 64-66 8 por encima Jordi Puch Para quien Para López Rodríguez Escolta López Rodríguez Todos los jugadores De Magia Huesca Por encima De 1'90 Con Nadie todavía Se la deja Granger Hall Granger mueve otra vez Para Charlie 10 segundos de posesión Charlie busca Jordi Jordi Finta Fuerza falta personal Que es 1 más 1 Me parece Si, si Será 1 más 1 Porque han pasado De largo De las 10 faltas personales 74-66 Es la cuarta falta personal Del director de juego Granadino Y ahora es cuando se va Clavero y entra Suárez El mismo cambio que hizo A mitad de la primera parte Iñaki Iriarte 6 minutos 8 segundos Para acabar el encuentro 74-66 8 puntos de ventaja Antes de los lanzamientos Para Jordi Puch 74-36 Para Magia Huesca Tractores Casa Internacional Una gran marca Concesionario Tumasa Carretera de Huesca A Zaragoza Veamos Están secando La cancha Pero En honor de los técnicos Que diseñaron La reforma del pabellón Hay que decir Que esto se ha corregido Sobremanera este año Jordi Puch Al 1 más 1 Vamos a ver si hay fortuna Jordi lanza No anota Está muy desafortunada De los lanzamientos Jordi Puch Es una lástima Porque el hombre lo intenta Y de esa forma Fallando Pierde fe No cabe duda Jordi Defendiendo A Luis Luis con Suárez Suárez Buscando Una posición Más cómoda La encuentra ahora Mete la mano Jordi Puch Sobre Cooper Repite para Suárez Intenta un triple Buen gorro de Jordi Puch Granger Hall Que recibe Jordi Puch Con el balón En perdón De falta personal Juega bien para Granger Buen bloqueo De Joan Fallés Y perfecto en el vuelo Aproximándose Hall Box Consiguió Puntos 76-66 Al triple Luis Casi Del equipo Granadino Que además Es el que está dando El tono Del cuadro azul De Granada Si, 14 puntos Lleva conseguidos En esta segunda parte Y un buen número De rebotes 76-69 Y dos lanzamientos Para Joan Fallés Siete puntos Por encima Joan lanza Anotó Limpia 77-69 Otra vez Suárez Jordi Puntos Con Granger Con Granger Con Granger Se levanta Granger Desde el alero Y anota 80-71 9 arriba Manteniendo esta distancia Magia Huesca Álvarez Fuera del perímetro Defendido cerca Por Brian Jackson Juega con Gerardo Rubio Repite para Álvarez Álvarez busca Cooper Ya lo ha encontrado Cooper Ya de cara al aro Sin ceder Juega gancho Semi gancho El mismo recoge el rebote Va a machacar Machacó Cooper Este hombre ha tomado la decisión De jugar el solo para su equipo Y esto lo está notando El equipo granadino Porque su facilidad Para moverse Bajo el aro Es tremenda Y gracias a él El Magia mantiene Solamente siete puntos De ventaja Si Cooper Estuviera Un poquito más bajo De lo que está El Magia podría haber conseguido Un score importante Máxime Al tener a la oxime Durante los nueve últimos minutos De partido Sin otro adversos americanos De todas formas El Magia pienso Que puede encarar Con un poquitín de tranquilidad Los balones a la que tenga En poder en ataque Porque lo que se trata Aparte de anotar canasta ya Es de intentar restarle tiempo Al equipo andaluz Para que éste pueda anotar canastas Con el reloj Que haya corrido muy poco tiempo Ahora la lucha Del equipo granadino Se centra en canasta Más tiempo La lucha del Magia Es al revés Tiene que tener tiempo El balón en su poder Para restarle tiempo Precisamente a su rival Que es lo que buscará Conseguir canastas Con pocos pasos Vamos a ver si el Magia Lo sabe hacer Sus hombres están atentos Sobre todo arriba En el perímetro exterior Que pienso que es Aparte de donde Cooper se está moviendo Bien bajo los aros El peligro puede venir Por el número 10 Si se deciden Después de la presión Que van a ejercer A lanzar desde más allá A los 6.25 80.73 3 minutos 45 segundos 7 puntos por encima Magia Huesca A la presión El cuadro granadino Presión sobre el base Y el escolta El balón fue para Joan Payés Que recibió López Rodríguez Va a perder Pierde No se puede subir un balón así Por la López Rodríguez No va a la defensa ahora De eso se aprovecha Luis juega con Suárez Circula para Álvarez Álvarez saca atrás Hacia Luis Finta Amaga No lanza El que lo hace ahora Triple Suárez Básquet de Suárez 80.76 4 puntos por debajo 4 puntos por debajo Saca Jordi Puch Defendido por Suárez Pero hay que perder balones ahora Suárez Sigue como Un mosquito Sobre Jordi Puch Jordi juega con Joan Payés Joan Finta el pase Se levanta No va a notar El rebote es para Rubio Ya hacia Suárez 3 minutos Justos 4 puntos de ventaja 80.76 Para Marja Huesca Álvarez Con Suárez Suárez todavía no se ha decidido a jugarlo Hace ahora Para Álvarez Otra vez Álvarez Hacia Cooper Cooper Saca Pierde el balón Recibe Granger Hall Ahí ha podido haber de todo Ha podido haber de todo Tiene razón en su queja Cooper Porque ahí posiblemente hubo falta personal Jordi Puchabote Para López Rodríguez Juega él perfectamente Y anota bien Charlie A fondo Y además pide Falta personal Que seguramente también fue Álvarez Entrando Línea de fondo Aguanta Recuperador esférico Por Granger Hall Perfecto 82.76 Balón Importantísimo Hacia Jordi Puch Todavía no ha pasado de medio campo Lo hace ahora Aguanta Juega con López Rodríguez López Rodríguez para nadie todavía A Brian Jackson Brian Jackson Defendido por Álvarez Siempre manotazos Para Jordi Puch Jordi Intencionaba que soportar La entrada agresiva De dos contrarios Y a cualquiera de los dos Se le podía haber Pitado falta personal Se ha hecho Con José Álvarez Y ve como se le ha notado Otra falta personal En su casillero ¿Cuál es? La primera La primera que comete este hombre Pero además Aquí hay una cosa Que se pone de manifiesto Es la intencionalidad Una cosa es hacer Lo que se hacía antes Agarrar Y otra cosa lo que ha hecho este hombre Este hombre ha ido A la desesperada A un balón Que no podía hacer nada Y le ha metido un tremendo manotazo Ha habido intención De hacer la falta Luego se ha habido intención Que se ha visto claramente Se puede pitar Intencionada 82-76 6 puntos por encima Magia Huesca Alberto Alocen Se va De dos contrarios Juega bien Para Joan Payés Aguantando el esférico Con Jordi Puch Queda minuto 58 8 segundos y 22 de posesión Recibe Alberto Alocen Tiene que soportar Una agresiva de nuevo Defensa de Álvarez El esférico es para Granger Hall Granger el solo Se va a levantar Y anota Granger 84-76 Minuto 40 segundos Suárez Con Luis Defendido por Joan Payés Luis atrás para Suárez Apaga el triple ¡Ah! ¡Qué cuco! Suárez buscando la falta de personal Se arrojó prácticamente Al brazo de Jordi Puch Y tendrá tres tiros libres Se tiró Se tiró perfectamente suárez Porque él mismo vio Que el tiro de Luis Iba a salir muy corto Y lo que hizo Lo que hizo fue Echarse un poquitín encima Para que Jordi Puch Al meter su mano Hiciera contacto Y ahora va a disponer De tres tiros libres A minuto 33 segundos 84-76 Ya anotó el primero 84-77 La distancia Si consigue transformar Los dos que quedan Será de 5 puntos Para Magia Huesca A minuto y medio largo También consiguió anotar el segundo 84-78 Y va Suárez A por el tercero Y si se falla Ese rebote Es vital para el Magia Todos concentrados Cerca del balón En el vuelo Anotó 84-79 Ya hizo el saque Joan Pallez para Jordi Puch Jordi se va de uno De otro Falta Intencionada Intencionada Suárez Me da la impresión De que ha habido menos intención En esta falta Que en la anterior No le va a pitar Intencionada José Luis Pues este hombre Para que hace Para que marca Para que marca Como lo ha marcado La verdad es que Marcan fatal Alberto Alocen Muy bien Se va de uno De otro Sigue aguantando Hacia Jordi Puch El balón Mueve más Para Joan Pallez Joan Pallez Puede pasar por Alberto Alocen Con Brian Jackson Minuto 20 segundos 5 por encima 84-79 Alberto Alocen Fintando Va a dividir Falta personal Otra vez De Cooper Que además pide pasos Si este ya sabe Lo que pide Granger Hall Con Alberto Alocen Parece que ha perdido El Kai Y Jaime Ferrar Nos va a informar Si en efecto Ha perdido dos puntos Cuando el Madrid El Zaragoza Había recogido El balón Pero no ha acertado El triple Que intentaba lanzar Lástima Granger Hall Votando Juega con Joan Pallez Lo intenta al menos Y la pierde Minuto justo Va a intentar un triple A lo mejor Suárez lo amagaba Intenta dividir Gorro de Ganger Hall Formidable Ha recuperado Rectificando su hierro anterior El balón es para Alberto Alocen El escolta Al bote va a perder Se la lleva Luis Y consigue anotar 52 segundos Perdió el balón Alberto Alocen No lo movió allí rápido 84-81 52 segundos Y están a un triple Pero es que a mí Me da la impresión De que el Magia No ha acertado Con el cambio De Lope Rodríguez Porque si se cambia A Lope Rodríguez Para intentar jugar Un baloncesto Con dos hombres Que lo controlen más Yo pienso que Eduardo Sabatero Ya ha tenido más posibilidades Y a la hora de romper La presión Que está ejerciendo Loximesa Es un hombre Es un hombre que es mucho más hábil En su bote Que Alberto Alocen El técnico no lo ha visto así Y es el que manda Pero yo pienso que esto Le puede costar caro Porque restan 52 segundos Lo cual quiere decir Que si Magia agotara Todo el tiempo A Loximesa le quedarían 22 segundos todavía Para intentar una anotación final Atención que este balón En manos de Magia Es vital Tiene dos opciones O jugársela Que el tiempo pase Y anotar Y anotar Sobre el último segundo De posesión O buscar Un balón fácil Para que haya una anotación Y con una canasta conseguida Transformada Podría ganar el partido ya Pero fíjate Cómo está mandando Iñaki Yarta A sus hombres a la guerra Ojos y saque Jordi Puig Que se la lleva Se la lleva Va a jugar con Brian Jackson Ya lo hace Brian controla Aguanta disciplinadamente El mormón Reservando el esférico Lo esconde Juega con Alberto Alocen Alberto Para Jordi Puig Jordi Puig Con Granger Hall 37 segundos 13 de posesión Granger con Alberto 11 segundos de posesión 84-81 Falta personal de Cooper Creo que es la quinta de Cooper La quinta La quinta Cooper aplaude al colegiado Y se va a ir de cancha Vamos a ver Porque Yo tenía la duda En la anterior Si se la habían pitado a él Si no será la cuarta Efectivamente Es la cuarta falta La anterior Se la habían pitado a otro jugador 84-81 Va a sacar desde la banda Magia Huesca Jaime Ventura Yo creo que con buen criterio Decide que el balón Se aproveche con estos 30 segundos que quedan Deportivo para Magia Menos 29 Para que el partido Acabe Joan Payez Mueve bien para Brian Jackson Brian Cuatro esquinas De Magia Huesca Granger Hall Que macheta Esta canasta ha sido decisiva Porque quedan 16 segundos 86-81 Suárez Suárez Intenta un triple Anota Vasquez de Suárez 86-83 Jordi Puch Falta personal de Suárez Pero hay necesidad de complicarse la vida Como se la ha complicado Jordi Puch Teniendo a Brian Jackson Prácticamente bajo canasta Para meter un balón por arriba Con un metro noventa y tantos Que mide este hombre Yo pienso que hay que tener Una seriedad en los minutos finales Y unos esquemas perfectamente definidos Porque si no Cualquier día nos pueden dar un disgusto Sin saber que hacer frente a una presión 86-84 Tres segundos para el final Y Jaime Ventura ha decidido Que se saque desde banda El esférico es para Jordi Puch Que se va completamente solo Y anota 88-84 Menos mal que Jordi Puch Rompió ese afe de la canasta En el último segundo Y consiguió anotar Cuatro puntos de ventaja Pero Magia Huesca al concluir 88-84 88-84 Victoria que era lo que importaba Magia que sigue mirando Con tranquilidad el futuro Porque ha ganado Todos los partidos de casa Lo que pocos equipos Excepto del Breogán Han hecho Y el Manresa Y el Manresa efectivamente El Magia con esta victoria Por dar un pasito más adelante En ese intento De no jugar el playo de defenso Lástima que en estos últimos minutos El Magia se haya precipitado No haya sabido jugar con calidad Ante la presión Que le ha hecho el equipo Andaluz Porque también ahí Pudo aumentar su ventaja Porque tuvo opciones para ello Yo veo al equipo Que en estos últimos minutos Cuando los contrarios presionan Pienso que también Pueden hacerme ya en ellos La presión ambiental Que se produce en la cancha Pero no lo veo Con las ideas claras Y esto es una cosa A él me dar Porque pienso que en cada partido Esto le va a suceder al Magia Sobre todo si las ventajas En el marcador Son mínimas Como han sido en este Jaime vamos a ir con los resultados Jaime 36 Estudiantes 85 Caja de Alaba Tede Camanresa Hay que jugar una prórroga Ya que han empatado A 79 puntos Eso es